bueno lo que estaba diciendo va de irnos para allá para captar miren pues yo son opciones para que digamos que porque porque canal te necesito una renovación una renovación una renovación necesita pues algo que digamos que desmotive al público yo había visto unos vídeos y la verdad que se vea muy mal porque pues estamos sintiendo donde a la chica viene y una mente la mano no se nada más nos viene la otra mente la mano y el día se está así todo el vídeo mirla entonces digamos 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 que qué ánimo le puede dar a ver a la gente digamos eso en el canal tenemos que estar activos yo pues yo se los digo porque porque yo he visto yo mismo he visto los vídeos y yo sentado que hay con la timba va pero bueno es que también hay algo de el rol y va entonces eso es lo que digamos lo que la práctica el día de hoy va a ver cómo digamos cómo le hacemos con el tema de mi papi va a comer pues papá si bien pues tiene que hacer porque como él me dijo mira trabajo es trabajo algo vos sos mi jefe entonces le dije mira papá le dije no tampoco tanto así va pero digamos así va de que si no pero pero como le digo yo él me dice mira si hay que ir a hacer esto hay que ir a hacer otro va podemos a luego już como entonces es algo de que estamos pensando analizando esta es la razón porque ustedes han visto vídeos de mis papás allá porque ya lo que genera ya tengo cuenta pues ya lo que gasta mi papá son mil quetzales de medicina de mi mamá al mes insulina presión y todo eso entonces mi mamá necesita una dieta bien estricta porque ella no puede comer digamos cosas con azúcar y a veces si no come cosas con azúcar también se le hace eso de la azúcar es algo feo si no si no comes azúcar se te baja el azúcar y se come mucho se te sube el azúcar pero entonces 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 no podemos si uno no se cuida lo que le esperan y caminua entonces por eso es que mi papá está preocupado porque se mira si no tengo trabajo como le compro mi cabezas a su mamá tu mamá se puede así como digo pues no le va a decir que no le mando a veces le mando a veces no le mando y meses bueno meses malo por no es que digamos una mensualidad que yo les tenga le va a papá ahí está tu mensualidad papá ahí está tu mensualidad y otra cosa creo que pues bueno sistemas familiares va pero mi papá estaba preocupado porque digamos que mi abuelita está mala entonces tiene que mandar una mensualidad a todos gasto miguel todo porque primero se quedó sin trabajo mi mamá digamos mala la abuelita de ella de huevo está mal tiene que mandar una mensualidad obviamente como hijo pues tiene obligación digamos de darle como se llama de digamos de demandar su mensualidad ya entonces como le digo papá en ese tema pues ustedes sabrán pero me dice mira de repente alguien me apoyaba y si ustedes digamos se los digo así sinceramente que desean apoyar a mis papás en este momento lo único que les puedo apoyar es digamos darle entrada pero no es un sueldo así a un sueldo como tal no que es un apoyo para ellos aunque sea para sus líderes o esto lo otro como les digo pues hay días buenos días malos y días peores va porque a mí me tocaron estos últimos días días muy malos y días más malos va pero digamos se toca va y cuesta miguel cuando a veces llega un problema y saliendo uno de ese va a veces y se va calle uno en otro y la verdad a mí porque me ha pasado también esas situaciones si cuesta salir adelante pero con la ayuda de dios uno va a veces los chicos piensan que uno viene digamos molesto o uno enojado o uno va por uno se va por cuestiones de que uno también no les quiera hablar no simplemente de que no les haya comentado eso porque son problemas ya personales algo grande entonces no les puedo decir miren muchas fíjense que esto y esto porque algo de ley uno a veces se guarda uno y ahora después más tranquilo uno explica cómo está la situación no es que van de molesto siempre van de enojado o algo o algo estresado va simplemente que son problemas familiares ya viene uno y pasa cosas aquí entonces uno ya como que pero como le decía yo a clay y hace ratito le decía no mira vamos voy a tratar la manera de modera mi carácter vale estar más tranquilo porque el que se hace daño soy yo si me enojo soy yo porque a la larga solo enojándome y enojándome o preocupándome puede pasar algo más y y ya después ya uno enfermo y no me cuida nadie ahorita que estoy solo y algo bueno mucho menos enfermo va entonces si yo no me cuido quién me va a cuidar va entonces digamos así de que yo lo que quiero después como te lo dije que mi hija esté orgullosa de mí pues luchar por ella porque es lo único que digamos que te queda por seguir luchando pues ánimo entonces miguel hay que seguir luchando puro para adelante hay que aquí estamos nosotros igual para para apoyarte y seguir adelante gracias siempre por apoyarnos a nosotros también y te damos la gracia miguel igual vamos a estar aquí para apoyarte y como le digo yo pues a las personas miguel nos apoya y nosotros lo apoyamos mire como le digo a las personas así como con ustedes comida que presionan de que si que yo creo que el pasado pues el pasado pues el pasado yo yo pienso desde que eso ya ya me han dado duro ya seguir con lo mismo va exactamente lo de que como se los dije cuando yo tenga la oportunidad o tenga pues si lo digo no lo digo pues ya será cuestión ya estuviera personal privada pero así con las chicas pues lo último que le digo pues que trabajemos bien y que sigan adelante a ellas digamos si un día tienen sus novios o esto lo otro pues ya es de decisión de cada persona ajá pero que no les afecte aquí en el trabajo es cierto porque ponerle que si ella llega a tener su novio y le dicen no lo que pasa que mira no quiero esto o mira no le hables mucho ponerle el sentido a elías o esto entonces ya se va a ver mal pues si usted es un ejemplo si mira tiene su novio entonces que no afecte el canal porque aquí estás trabajando ahora si tu novio te da y te va a pagar lo que ganas en el canal que no es mucho tampoco pero o él te va a dar digamos lo que haces no hay ningún problema pero digamos que a veces a veces muchas veces los novios exigen ajá y nada no hay hay hombres que dicen trabajar no te preocupes yo entiendo todo pero hay hombres que no comprenden hay hombres que no porque ya me he dado cuenta yo porque porque hay hombres que dicen va anda a trabajar y te preguntan como te fue o hay unos que lo ponen entre la espada y la pared a uno que lo van a elegir si es cierto si vas a trabajar con él o estar conmigo ajá es cierto uno como una güira todo dice y vas con él no pero no puedo reaccionar más porque no es lo absoluto a mi si me llegue así alguien este que podamos que que me ponga entre la espada y la pared yo le digo si me vas a dar mi mensualidad no ese es el detalle ese es el problema que después tienes que estar diciendo que te de que te de que te de no vas a estar pidiéndole pidiéndole a mi me daría vergüenza tener así como un novio que me diga salite y yo te voy a dar y si mi hijo tiene pena y te voy a andar pidiendo obviamente me va a dar entonces como les digo pues a las chicas pues el trabajo está ahí lo único que no quiero es que si un dia llegan a tener a sus novios que les afecte el canal porque se mira entonces ya deciden digamos ya dicen mire mi ex fíjese que tengo mi novio pero mi novio me dice esto y eso entonces le digo mire muchas gracias cierto ahí no se puede trabajar muchas gracias si porque digamos yo quiero como le digo y es una renovación del canal como le digo a las chicas va ahí un poquito a poquito ellas pues digamos tienen que ir moderando su su vocabulario para modo de que ellas pues sea uno acorde a todo esto hacía momentos de molestadera pero yo también vi otros videos ahí que digamos que no mucho me gustaban digamos lo que se hablaba incluso tuve que borrar un par de videos ahí va porque la verdad que no estaba bueno va pero como les digo van aprendiendo van aprendiendo y pues vamos a dejar este video acá va vamos a seguir adelante en el canal y pues como les digo no es que estén enojados y a veces digamos que ustedes me miran serio o algo así no simplemente son problemas son problemas familiares son problemas familiares como te digo también uno no es digamos de hierro para no sentir pues ahí si es es que uno digamos no tiene ganas de nada pero a los chicos pues siganme apoyando va en el canal pues saquemos los videos va pongamos buena cara no bostecemos ahí en los videos va que tengan sueños durman bien con buena actitud para trabajar y todo en serio nos dormimos a las 12 nos vamos bien en el trabajo nos vamos bien en el trabajo nos vamos bien para el día del trabajo exactamente vamos a venir con sueños sin ganas de trabajar sin nadie entonces aquí vamos también no usted dígale al novio cuando le llame a las 10 y media mi amor mire me voy a dormir porque mañana tengo que trabajar es miguel solo novio solo novio o decirle mire mi amigo mire mi amigo mire prima va mire o yo pues ay dios que me va a llamar de noche yo cuando me llama le digo mire mi amor si es las 10 y media pues mañana hablamos y cuento y hasta el otro día que me llame porque mi sueño es sagrado es sagrado huele huele bye bye